Vamos a ver los síndromes de desconexión. Esto es una oclusión a la arteria cerebral anterior o a la arteria cerebral posterior. En esta va a ser un daño al esplenium del cuerpo calloso y este un daño al cuerpo del cuerpo calloso. Entonces, en este el daño o el síndrome de desconexión es apraxia, apraxia transcortical. Y en este el daño es alexia, alexia sin agrafia. Entonces, vamos a ver primero la apraxia transcortical. Tenemos aquí el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y están conectados por el cuerpo calloso. Aquí lo que nos importa va a ser mover las extremidades. Entonces, el paciente si quiere mover la extremidad izquierda, entonces empezamos en la corteza frontal derecha y de ahí pues en el bulborraquídeo se decusa y finalmente ya la motoneura inferior y se mueve la extremidad izquierda. Y lo mismo del lado contralateral. Ahora, si al paciente le decimos que mueva la extremidad derecha, entonces es un comando verbal. Entonces, el paciente lo verbal lo recibe en el área de Wernicke que está en el hemisferio izquierdo. De ahí va a pasar a ejecutar lo que entendió. Entonces, dijo mover el brazo derecho. Entonces, pasa del área de Wernicke al lóbulo izquierdo, a la corteza frontal motora izquierda porque vamos a mover el brazo derecho. Y ya de aquí sale la motoneurona superior. Y finalmente se cruza en el bulborraquídeo y ya motoneurona inferior y se mueve el brazo. Si ahora al paciente le decimos que mueva el brazo izquierdo, lo está recibiendo la información en el área de Wernicke y del área de Wernicke tiene, para ejecutar el comando, pasar la información a la motoneurona superior. Pero para hacer esto, pasa por el cuerpo calloso y el cuerpo calloso está dañado. Entonces, no hay conexión entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. No hay conexión entre el cuerpo calloso. En el cuerpo del cuerpo calloso no está comunicando. El cuerpo del cuerpo calloso no está comunicando a los hemisferios. Entonces, el área de Wernicke no está comunicada con la corteza motora frontal del lado derecho. Y entonces, el paciente no puede mover la extremidad izquierda. El paciente con apraxia transcoótica se presenta con inhabilidad para mover la extremidad izquierda. O bueno, la extremidad del lado del hemisferio dominante, que generalmente es el lado izquierdo. Ahora el paciente con alexiastinagrafia. Esto es un paciente que no va a poder leer, pero sí puede escribir. Recordemos, alexiaconagrafia es en síndrome de Gershman por un daño al lóbulo paretal en el giro angular, área de Brogdon 39, del hemisferio dominante. Bueno, entonces aquí, ahora hay una eclosión de la arteria cerebral posterior que está dañando entonces al esplenium del cuerpo calloso. Ok, ahora los ojos tienen un campo visual derecho y un campo visual izquierdo cada ojo. El campo visual derecho de ambos ojos es recibido en la corteza occipital del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Entonces, este es el lado izquierdo, este es el lado derecho y aquí se recibe el campo visual del lado derecho. Y en el lado derecho, en la corteza occipital del lado derecho, se recibe el campo visual del lado izquierdo. Lo que el paciente ve o lee con el campo o lo que está viendo o leyendo que está en el campo visual del lado izquierdo llega al occipital derecho. Y lo que está viendo o leyendo en el campo visual izquierdo llega al occipital derecho. Entonces, aquí estamos hablando de alexia y agrafia, entonces lo que nos importa es lenguaje que esté escrito. El paciente con alexia sin agrafia, lo que está en su campo visual del lado derecho llega al occipital izquierdo y del occipital izquierdo pasa al área de Wernicke. Y ahí entonces el paciente entiende lo que leyó que estaba en el campo visual del lado izquierdo, perdón, del lado derecho. Ahora, si el paciente está leyendo y lo que está en su campo visual del lado izquierdo llega al occipital derecho. De aquí, para que entienda la información que le llegó al occipital, tiene que pasar de la corteza occipital al área de Wernicke a través del esplenium del cuerpo calloso. Pero como aquí está dañado, entonces el paciente no entiende, porque no le llega al área de Wernicke, no entiende lo que leyó con el campo visual del lado izquierdo. Porque es el campo visual del lado izquierdo el que llega a la corteza occipital derecha y la corteza occipital derecha está desconectada del hemisferio izquierdo, en este caso del área de Wernicke. Entonces el paciente con alexia sin agrafia no puede leer lo que está en su campo visual del lado del hemisferio dominante. Generalmente es del lado izquierdo. El paciente no tiene agrafia, o sea, el paciente puede escribir completamente bien, pero no puede leer lo que escribió. O sea, lo que está en su lado izquierdo, visual, no lo puede leer. Entonces un paciente puede escribir, pero no puede leer lo que escribió. Y esto es alexia sin agrafia. Bueno, como es una oclusión a la arteria cerebral posterior, pueden haber otras cosas asociadas, como el daño al lóbulo occipital completo, que es en la corteza visual. Y entonces el paciente no ve, lo único que ves en la mácula del ojo, que es la parte central. O si hay predominio daño de un lado, entonces el paciente va a tener hemianopsia homónima, contralateral, con respeto de la mácula. Bueno, entonces los síndromes de desconexión son por infarto al cuerpo calloso, al cuerpo o al esplenio del cuerpo calloso. Y es por oclusión o un infarto isquémico de la arteria cerebral anterior, que produce apraxia transcortical, o de la arteria cerebral posterior, que produce alexia sin agrafia. Alexia sin agrafia, el paciente no puede leer lo que escribe o lo que ve del lado, o lo que recibe con su campo visual izquierdo, o con su campo visual del lado de su hemisferio dominante. Y el paciente con apraxia transcortical no puede mover la extremidad del lado de su hemisferio dominante en respuesta al comando verbal hacerlo. Gracias. 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 Gracias.